La Polar lanzó un comercial donde aparecen parejas del mismo sexo besándose ¡Bacán! ¡Los cuatro precios! ¡Buena! ¡Por fin nos pescan! Bien Pero los dos días lo bajaron de internet Mal Son súper mala onda Eso es censura Igual yo vi que lanzaron una versión más liviana después La hueá chanta Queremos ver el beso Sí, pues, queremos verlo Lo mismo que hicieron con el final de ¿Dónde está Elisa? Si Ariel Mercader de Machos nunca tuvo un pololo ¿Cómo voy a tener uno yo? Más lo que he promocionado en el beso de Mariana Marino con Vilma González Mundo opuesto Exigimos que pasen el beso de Villouta con su pololo Ya, pues, córtenla Aunque la verdad no quiero verlo Lesbiones Tanta violencia en la televisión y censuran un beso al loco Y como nosotros somos tan simpáticos, les hicimos un nuevo comercial ¡Corre video! Cansado de ser homosexual y no parecerlo Estoy chata que me pregunten si ella es mi amiga Siempre me dicen que esto es una fase Estoy súper chato en verdad de que mis amigas me digan que es un desperdicio de que sea gay Chato Yo le hablo de torta y piensan en postre Que mis amigos gays se avergüencen de mí Yo soy su amiga ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Te llamo Hola, soy Carla Jara Actriz, chica mecano Mamá, actriz, portada de revista e icono gay Carla, un segundo, un segundo Si eres como yo, eres una mujer moderna y confiada que sabe exactamente lo que quiere Pero probablemente no lo seas Y necesites un poquitito de ayuda Nueva línea de ropa de la polar para colas No más hetero Con la nueva línea cola de la polar Ahorrate toda esa conversación innecesaria Soy... Lesbiana Pero mira tu ropa, se nota ¡Yahoo! Una entrada para Monster Pit ¿Cómo supiste que me gustaba Lady Gaga? Pantalones pitillos de colores con relleno Él también tiene un burguer en su pelo Por fin va a ser la más pasiva de tus amigos Katia, medio culo Uy, igual le daría ¡Yapo! Camisa amachada para mujeres Para que nadie pregunte ¿Quién es el hombre de la relación? Por fin voy a poder ir al concierto de Pink Me siento como la hija perdida de Jodie Foster y Ellen Por fin Pamela si le se va a enamorar de mí Poleras escotadas hasta el ombligo Perfectas para pasar una tarde en tu ciber favorito Te voy a poner que soy actriz Y para los gays heteronormados Lentes oscuros para que disimulen su ira Flores de paz para que relajen el ano Todos tenemos que estar muy unidos Adelanto de temporada Si eres el diputado Uy Ignacio Rusya Tienes un 20% Sí, un 20% descuento en ropa militar Para que todos los homosexuales militares Que quieran salir del clóset Sepan que lo pueden hacer Porque ser gay no es moda Ven a la polar Llegar Y discriminar Pantalones pitillos de colores con relleno Chucha la wea Corre comercial Bye Oye ya, ¿por qué a mí no me pagan ahora eso? Ah, conche tu madre Perdón Más lo que promocionaron el video Ah, ¿por qué digo video? Mira ese culo No, pero cuando pasas No Córtenla Nada de Brenda cuando estés borracha No vayas a príncipe Ten dignidad